Y primero se escuchó una explosión y luego un helicóptero del ejército de Guatemala cayó convertido en una bola de fuego. Lo que se reveló después acerca de los pasajeros despertó el miedo en todo el país. Jenny Guerra nos informa. Sospechosa es la caída de ese helicóptero en una montaña de Guatemala. Cinco oficiales del ejército murieron. Entre ellos el jefe del Estado Mayor, acusado de ser el responsable del robo de 1.449 granadas de las Fuerzas Armadas que pasaron a manos de grupos de narcotraficantes. Los militares realizaban una inspección a los cuarteles de una región que ha sido dominada por los carteles de la droga. Por lo que no se descarta que el desplome del helicóptero haya sido producido por un ataque armado. Dos de las víctimas están siendo veladas en un cuartel militar de esta capital, donde se nos negó el acceso, mientras que las otras tres fueron enviadas con sus familiares. El presidente lamenta profundamente el trágico fallecimiento de los cinco oficiales del ejército. Eran oficiales que tenían una comunicación permanente con el presidente de la república. Pese a esa tragedia, las autoridades confirmaron que seguirán las investigaciones para dar con los responsables del robo de las granadas del ejército. Desde Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición.